Muy buenas amantes de lo sobrenatural, amigos de amantes de lo sobrenatural y amantes de amantes de lo sobrenatural. Volvemos a estar un día más aquí en Eternal Darkness, en esta misteriosa casa, en esta misteriosa biblioteca de esta misteriosa historia. Así que teníamos por aquí un objeto que hemos encontrado, sospechas de una conspiración. Vamos a darle y vamos a ver qué ocurre aquí. Por lo tanto, es evidente que los sueños de la humanidad son solo puppete en las manos de los ancianos. Cuando un reino quiere reformar, los ancianos se mueven rápidamente a la forma de estifiar. Under los auspices de el reino de Charlemagne, el nuevo Empire de la Iglesia 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 de la Iglesia. ¡Vamos a ver! Oh, oh. Creo que alguien va a desobedecer una orden. Oh, oh. ¿Qué sorcería es esta? ¿Un beso? ¡Estoy aburrido! Si esto fue pensado por Charlemagne, entonces, ¿qué será de él? Tengo que asegurarlo de esta maldición. Una de las zonas que más me cagarruciaban de este juego. El monasterio. Una vez que Anthony ha explicado brevemente el motivo de su visita, el monje le comunica que Carlomagno se encuentra en la sala del obispo. Y la sala del obispo es... ¡Oh, aquí hay otro! ¡Hola, colega! La presencia de Anthony es cuestionada por los monjes, que ven en él un intruso en el suelo sagrado. El monje muestra una actitud un tanto sumisa. ¿Será por respeto o por miedo? Hombre, si les ha contado todo y que hay brujería por ahí y cosas así, yo creo que deberían estar un poco... Algo se oye por ahí. El eco sordo de unas voces llega desde el otro lado de la puerta. Desgraciadamente, la puerta está cerrada y Anthony necesitará usar la llave del obispo para entrar y poder hablar con Carlomagno. Vale, pues tendremos que buscar por aquí a ver si por un casual hay algo, porque de esta zona me acuerdo lo que viene siendo nada. Yo creo que hablar con la peña como que no va a solucionar nada. Así que vamos a buscar por aquí, a ver... Bueno, voy a hablar con este por si acaso. El monje recibe cordialmente a Anthony. Desgraciadamente, también le anuncia la terrible pérdida de uno de los miembros de la congregación, que cayó al vacío desde lo alto del campanario. Anthony nota cierto recelo en el tono del monje y se pregunta si de verdad será eso lo que ha ocurrido. Justo lo que os iba a decir, o sea... Cayó accidentalmente del campanario. O sea... ¿No suena un poco... Suspicius? ¿Aquí hay algo? No hay nada. El monje informa a Anthony de que la orden espera la llegada del obispo para que puedan dar comienzo a los funerales. Hay una gran consternación, puesto que no es el único miembro de la orden que ha muerto recientemente en oscuras circunstancias. Aquí está pasando algo chungo... Y nadie suelta prenda. Vamos a ver... No puedo ir por ningún lado. A ver, a ver... Quieto parado. Mmm... Voy a subir por aquí, a ver... Que había... Eso es. A ver, las escaleritas... Vamos a ver... Se nos está sofocando el personaje. Tranquilo. Elia. Vaya, vaya. Pius Augustus. Que ya no está... Entre los vivos. Buah, es que da todo el mal rollo, que no. Mirad el suelo. Una enorme mano esquelética se abre para ofrecer un libro misterioso. El libro está encuadernado con piel humana e intrincadamente decorado con huesecillos. Unos horrendos gritos sordos empujan a poseerlo. ¿Debería Anthony coger el libro de las tinieblas? No, pero... Y como pequeño resumen, se nos presenta toda la historia que lleva... Eh... Presencia del propio libro. Ante manos de quien no deberían haberlo tocado nunca. Ver en detalle. Una vasija azul decora la estantería. Recogemos. ¡Uy! Que alegremente suena la vasija. Esta vasija ha sido embellecida con un rico barniz azul cobalto, que le ha conferido un aspecto etéreo. Está decorada con un extraño sello. Vale. Y no puedo... Lo que viene siendo moverla... Para, yo que sé, coger la llave que hay dentro. No, ¿verdad? No aparece. ¡Hola, amigo! En que me hables... No me habla. Incómodo, de algún modo, por la interrupción de Anthony, el monje le ruego humildemente que le deje tranquilo. Vamos, ¿qué le ha dicho? Oye, tronco. A ver si me deja... Eh... El orden reina entre los libros y manuscritos de la estantería, la mayoría de los cuales tratan de temas religiosos. Y, curiosamente, todos están cubiertos por el polvo, como si nadie les hiciese caso. Porque, amigo, me parece a mí que están estudiando otra cosa que no tiene nada que ver, eh. Nada por aquí y aquí. Lo mismo. Vale. Me interesa esto que brille aquí. Pero no... No le apetece. Bueno, pues nada. Me voy de aquí. Vamos a ver. ¿Puedo irme? Anthony no puede irse aún. Debe advertir a Carlomagno de la conjuración que hay en la... Vale. Que hay entramada contra él. Pero... No puedo abrir la puerta. Porque no puedo cargarme este cacharro. Usa... Aclaro. Al agarrarla con torpeza, Anthony deja caer la vasija azul al suelo. La vasija ha estallado en pedazos. Vale. ¡Eh! Una runa mágica. Las runas son los elementos básicos a partir de los cuales pueden crearse conjuros. Recogiendo y combinando de distintos modos las runas pueden crearse conjuros diferentes. Los conjuros son fórmulas mágicas que potencian las habilidades naturales de un personaje. Delita, eh. Lista de conjuros. En esta lista aparece toda la información que ha sido recopilada sobre los conjuros. Permite formular y ver conjuros, así como asignarles botones de conjuros rápido. Crear conjuro. Vale. Runas. Todas las runas que hay. Y conjuros rápidos. Vale. Podrás asignar. Vamos a ver. Lista de conjuros. No tenemos ninguno. Crear. No tenemos. Pues... Pillamos lo que viene siendo... ¿Dónde está la llave? Pero... No había nada dentro. Pues yo juraría que había una llave ahí, eh. Y esto ya... Pues ya no se puede abrir. Entiendo. Pues... Pues, 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 pues. Ahora sí que no sé qué hacer. Hombre, si me han llevado hasta aquí... Es por alguna razón, ¿no? No. O sea que no puedo crear nada, eh. Mosquis y remosquis. Perdido me hallo. En el abismo... De este... Templillo... Todo loco. Coleguitas. Puedo permitirme el lujo... De pillar el... ¡Uy! Que se pira. ¿Hay algo aquí? No. El monje está trabajando duro y no desear molestado. Se está mirando por la ventana, tranquilamente. Oye, ¿me habré dejado algo en el suelo abajo? Porque si no, no lo entiendo, eh. ¡Uy! Ven para acá. Solo había que tener paciencia. Anthony trata de coger el medallón, pero un monje le amonesta diciendo que se trata de un objeto venerable. Imprescindible en sus investigaciones y que no debe tocarlo. Cago en... Pues... Se nos presenta un problema bastante curioso. Oye, yo creo que se ha caído algo aquí y no lo he pillado, eh. Fijo. No. No habrá más puertas por aquí ocultas... Cuya entrada no estoy viendo, ¿verdad? Voy a hablar con todos los monjes. A ver si me cuentan algo, chachi. A ver... Hola. El monje solloza sin consuelo. Recuerda, entre lamentos, que ya no es la primera vez que la muerte les visita. Y se pregunta si la orden estará siendo castigada por su fe vacilante. Vaya, vaya. O sea, que estáis dudando, eh. No habrá... Espérate. A ver si es que hay otro camino oculto por aquí que me estoy yo saltando. No. Nada. Este no quería nada. No quiere saber nada de mí. Oye, por aquí. Uy, uy, uy. A ver, a ver. No. Podría haber sido. Pero no. Oye, aquí hay un tío. Súper extraño. Pero está... Nada, está rezando. O mirando el móvil. Venga, va, en serio. Este ato... Uy, va. Una caja hecha de madera sin pulir. No está bien cerrada y podría abrirse sin dificultad. ¿Debería Anzoni abrir la caja? Jeje, no, pero... ¡Hostias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Todos ellos tienen trabajo. ¡Charemos salir de aquí! Te has demostrado lo que muchísimos con más odioces. Este pobre hombre ha sido la víctima de braya. Miren la la cuesta, como su cuerpo se siente. Como si hubiera un acuerdo de dentro de él. Aquí. Lo sacas de protección. Y encuentro el arraigado. Hay que ser informado de este maldita descubrimiento. Anthony ha conseguido una escaramasax ¿En serio? ¿Quién lo ha metido en la caja? ¿Hay algo más? ¡Ostras, eh! Al asomarse al interior de la caja, Anthony ve el cadáver de un monje El hábito está bañado en la sangre que ha brotado de sus atroces heridas Es una visión ciertamente perturbadora Y se ha pirado todo el mundo, eh O sea, aquí me han dejado, más solo que ni sé Voy a equiparme con la escaramasax Por si acaso, a algo hay que darle unas zurras ¡Uy, el venenillo! Bueno, veneno Uy, se está volviendo todo chungo, eh Ahora sí que lo puedo cholar Un misterioso medallón dorado brilla sobre los papeles del escritorio Lo pillamos, obviamente Perfecto, círculo de poder Ahora creo que sí que podemos hacer algo Los círculos de poder definen la energía que tendrá un conjuro Cuantos más puntos tenga el círculo de poder, más poderoso será el conjuro Crear No tenemos runas Y seguimos sin poder hacer Entre todos los libros hay uno que llama especialmente la atención Extrañamente inmaculado en una estantería llena de polvo Este no parece ser su lugar ¿Debería Anthony tratar de sacar el libro? Conocéis la respuesta ¿Por qué no me sorprende Que unos monjes todos chungos tengan una estantería secreta Por la que entrar a un pasadizo secreto chungo Con momias chungas ¡Ay, que nos quita la cordurita! ¡Ostras, eh! ¿Cómo aguanta tú? Pero este tampoco tanto Parece que Anthony no estaba muy acostumbrado a luchar Una runa, vale Supongo Que necesitaremos tres para nuestro objetivo Digo de que no estaba acostumbrado a luchar Porque como lanza el arma Al suelo en plan Te dejo caer ¡Cuánto secretillo! Vamos a salvar al monje pringao este ¡Mierda! Yo te salvo, tranquilo, monjecillo Qué monstruos tan extraños, ¿verdad? Es que parecen Como sacados de una propia alucinación En plan Están ahí Se quedan parados Y atacan pues eso de vez en cuando Por eso es lo de que prácticamente parecen una alucinación Y ya está Más que algo real Agradecido por haberle salvado la vida El monje cuenta a Anthony lo que le ha sucedido Acaba de llenar una vasija sagrada en la pila bautismal Cuando de repente Vio venir hacia él al obispo Con una enorme espada en la mano Y un fuego demoníaco en los ojos El monje confiesa que soltó la vasija Y huyó despavorido Más tarde al regresar para coger la vasija Solo encontró la espada que llevaba el obispo Cuando se cruzó en su camino En agradecimiento El monje le entrega a Anthony la espada del obispo Espada bastarda Uy esto Tiene pinta De Ostras eh Esto ya es otra historia más historiosa Podemos pillar algo por aquí No pe Que Esta zona está muy oscura Y es difícil ver nada con claridad Si al menos Anthony pudiese iluminarla con algo Pues nada Dejamos la espadita Que he encontrado Ah Fragamento de vasija verde Vale Uniendo otros dos pedazos como este Se podría recomponer la vasija Perfecto Hay otro por aquí Vale Y lo que no sé si Mira aquí está Chachi Mira lo bueno es que el este nos deja Pero yo aquí no puedo A unir Vale Y unimos aquí Fantástico Eh Continuamos Otra runita Vamos a equiparnos con una espadita Porque la otra no va a entrar por estos pasillos Uy Y esto Magormor Item Una tola de piedra tallada Yace sobre el suelo Anthony ha encontrado un códice El significado de las runas No puede ser comprendido Sin los códices Sin estos Aquellas no son más que Misteriosos símbolos Vale Vamos a darle Su merecido a este pringao Que no me zurres Como te atreves A zurrarme con esas manos esqueléticas chungas de momia Ojo como dura Tenemos otra runa Perfecto Es el momento De intentar crear un conjuro Círculo de poder De poder Eso Y tenemos Vale Runas Tenemos la alineación Y runas Pues esta Y esta Y hemos creado algo Este conjuros Vale Pues Formular Asignar Vale Y lo asignamos Pues yo que sé Aquí mismo Y ahora Si pudiese yo hacer esto Aquí está El objeto Ha sido reparado Vale Ahora tenemos un medidor de magia también Que baja con los conjuros Vamos a arreglar la otra vasija No sé si nos sirve para algo Pero La arreglamos Y aquí estamos Fanatastic Continuamos Buah Este cada vez está más chungo Y cada vez anda peor ¿Os habéis fijado? Está como A ver tú Ven aquí Ah si hay otra vasija ahí Ha muerto Y se le ha caído la cabeza Encima de una pilastra Junto a la fuente Hay una vasija roja La pillamos Y este Muerte Me parece así que lo va aprendiendo a luchar ¿Habéis visto como la remato ahora? En vez de dejar la espada caer Y es la misma espada que antes A ver Que no sé pegar yo Ahí está Vamos a ver Oye ¿Quieres Morir o algo ya? La cordurita Está bajando Y esto nos va a afectar Que no veas Y el otro pegándole al aire Ahí Vale Pillamos esto Tabla de piedra Es No sé lo que es Otro códice Vale Creo recordar Muy muy vagamente Anthony sumerge la vasija en la fuente Y la llena hasta el borde Con un líquido pestilente Ahora la vasija pesa bastante más Y desprende un hedor insoportable Lo mismo Es que describe también las cosas Que te hace Imaginártelas En plan el olor pestilente Y todo ahí En plan Como sería ¿Puedo quemar esto? Un tapiz envejecido Cuelga de la pared Está deteriorado Por la humedad Y el aire viciado De esta cripta ¿Veis la sangre? Como está cayendo De la pared Ese es el tipo de cosas Que hace este juego Mirad ahí arriba A la derecha En la columna De esta puerta Increíble Uy Oye Al monje Le ha resultado esto Toma Hola chaval De un viaje Esa momia Está muy muerta ¿Veis más sangre? A la izquierda Esa no trama nada bueno Antorok O Antorbok No me acuerdo Como era Proteger O proyectar ¿Qué era esto? No me acuerdo Ahora lo miro A ver Examinar Entre los libros Que hay sobre la mesa Se puede ver Un antiguo pergamino Vale Tenemos Encantar objeto Vale Ahora tenemos El La imagen De lo que es Porque si Podemos crear conjuros Y no tener El No tener El conjuro como tal Y poder hacerlo Vale Vamos a ver Creo Uy Para examinar este conjuro Pulsaba Ay que bien Este pergamino antiguo Está iluminado Con un símbolo geométrico Bajo él Un texto dice Aquello que está roto Será reparado Aquello que está mellado Será afilado Pues esta es la naturaleza De la magia Que encanta objetos Este conjuro Este conjuro se formula Con las runas Antorbok Y Mago Magormor Mola Vale Si 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 Vale Esto ya me lo se Si me he adelantado Coleguis Vale Que hago ahora Puedo salir De aquí Ah vale Este Hola Ah vale Que ya está Vale guay Vale Asignamos Otra vez Porque lo he quitado Porque soy así Listo Perfecto Y ahora Nos tochamos La espada Porque podemos hacer Ese tipo De molonadas Ahora El obispo Pasó por esta puerta Secreta Debe de haber Algún modo De abrirla Pues Buena pregunta Las estanterías Están repletas De textos Religiosos De la naturaleza Impía Escritos en lenguas Que solo un monstruo O un ser depravado Se atrevería a pronunciar A ver aquí Lo mismo Pues tiene que haber algo Por ahí Lo mismo Y lo mismo Pues Vale Tiene que haber algo Eh Ahí estoy viendo yo Algo No me fastidies Ah no Era la espada Vale Creo Y solo creo Que podemos crear Algo nuevo Vale Alineación Que es la runa azul Runas Solamente tenemos Estas dos Es que no podemos Hacer nada más Proyección Y proyección Uff que pena Runas Solo tenemos esto Con juegos rápidos Nada Que pena Pues No sé No sé Qué hacer Nada Porque yo Que yo sepa No tengo nada Aquí Estas vasijas Tienen que tener Algo misterioso No me fastidies Rojo Azul Y verde Eh Claro Claro Pues está aquí En el suelo Pues lo he pisado De milagro Claro 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 El peso No parece ser suficiente Para donde ir a la placa Pues menos mal Me piraba ya Chachi pistachi Seguimos para adelante Con cuidadito A ver que nos encontramos Por aquí Bueno El azul podía El verde Si no me equivoco Lo llevas claro Chaval Te voy a zurrar Con esta espada Que tengo aquí Si puedo Toma Me lo he cargado No Buah Está todo zombie Ostras Que me ha de matar Y mira la cordurita Uy la cordurita Como me mate Me ha matado Venga Venga Que ahora se levantan Los otros Claro que si Uy que me veo Oye Colega Bueno ¿Sabéis qué? Buah Es que me va a matar No le va a dar tiempo Me mata Me mata El desgraciado Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver si le salgo Con esta A ver si le quita La tontería Ostras Ostras Que si se la ha quitado Madre mía Llave del obispo Vale Toma Eh ¿Tú dónde vas? Ostras eh Pues Por poquito ¿Como que hay más o qué? Ah vale A ver qué hay aquí Un altar dedicado A un dios impío Un antiguo demonio Que dominó la tierra Desde sus montañas Antes de que el hombre Comenzase a caminar Por sus valles ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Habrá que dejar esto? No Me parece que hay que volver Con esta mierdilla de vida que tenemos Uf Mala cosa Y la cordurita Bueno Buah Este cada vez está peor Igual debería cambiar de espada ¡Me cago en! ¡Me cago en! Buah Aquí nos van a patear por todos lados Estamos a un golpe O dos Como mucho Vamos a intentar esquivar Todos los que podamos Porque ¿Qué demonios está viniendo ahora? ¡Oh! ¡Oh dios! Estos bichos del demonio Hay que tener Muchísimo cuidado con ellos Porque los jodidos Explotan Nunca he sabido realmente Cómo enfrentarme a ellos ¡Oh! Me voy a matar Vale No recuerdo muy bien Cómo iba esto Pero si lo hacemos bien Me puedo curar Vale Hay que esperar Esta es la dimensión Del alacrán De las tinieblas Donde el tiempo se detiene Y la magia pierde su poder Los portales pasan De un color a otro Y solo los raudos Logran escapar Voy a intentar llegar al rojo A ver Quieto parado Hay que saber parar Justo cuando ¡Aquí! ¡Me cago en! Perfecto Algo me dice Que es por el morado Por el que me tengo que ir Necesito vida Necesito vida O sea ¡Oh! ¡Qué gustirriñil! Me da a mí que no O sí ¡Oh qué bien! Lo que no sé es que pasaría Allí en el acero No, tan mal no nos ha venido El alacrán Los alacranes de las tinieblas No tienen ojos Pero perciben hasta el más leve ruido Si Anthony pudiese pasar a hurtadillas No habría ningún problema Hombre, a ver Mal no nos ha venido Lo que pasa es que son un poco incómodos Porque si nos pasa otra vez Pues como que ya no mola ¡Uy! Se nos ha ido el poder de la espada Tengo que volverla a encantar Más que nada Por la Tochificación de sus movimientos Hay cordillita buena Porque si no Vamos a empezar a ver locuras Y ¿Quién sabe diferenciar Lo que es verdad De lo que no? Genial Por aquí Estamos cerquita Es que miradle la cara ¿Hola? ¿Por qué no puedo pasar? ¿No me dejas? ¿Ah? ¿Veis? Ya estamos flipando No me he movido de aquí O sea Vamos, hombre ¡Eh! ¿Pero qué? El monje parece nervioso Como si temiese la vuelta del oispo En cualquier momento Tranquilo ¿Qué? No, ese no vuelve ya Bueno Creo Guay, este cada vez peor Buaf Está muy chungo ¿Qué ha quedado por aquí? Vale Oh Dios Oh Dios Oh Dios Y esto no es una alucinación Menos mal Que me ha dado por encantar La espada otra vez Es verde No sé si le podía Al azul Al verde creo que era el rojo Ah no Menos mal Recuerdo tantas veces Haber muerto aquí Por venir sin la espada encantada O por venir con la espada pequeñita Bueno Pero esta vez Sin querer Además Porque no me acordaba He sido previsor Otras veces Por ejemplo Como al principio Pillas otro elemento Vienes Con desventaja Como quien dice Esta vez creo que tenemos más ventaja Pero en otras partidas Como pues yo que sé Si te coges por ejemplo El elemento rojo Vienes con Con una desventaja tremenda Y al tipo Pues al monstruo No le haces ningún tipo de daño Vamos adentro Adiós 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 ¡Ostras! Menudo final tú ¿Cómo os quedáis? ¡Ostras! Chaval Como esté descrito en el libro Tal cual suele describir las cosas Telita En fin Pues nada Nos vamos a quedar aquí Ha estado bastante entretenido Yo creo Y ahora Hay una cosa Y es que Lo que leemos en el libro Se traspasa a la realidad Así que ahora podemos reparar objetos Y encantarlos En fin Lo dicho Nos vamos a quedar aquí Espero que os haya gustado Un montonazo Que os esté encantando Este juego Si no lo habíais jugado nunca Y si lo habíais jugado Y lo estáis viendo Espero que estéis recordando Muy buenos momentos Así que nada Lo dicho Nos quedamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Que tenemos que salir de esta sala Porque aquí Ya no hay nada más Así que nada ¡Hasta adiós! ¡Adiós! ¡Nos vamos a volver tarumba! ¡Es muy tarumba!